Una canción de amor amargo Que yo la canto sin embargo Con esperanza y alegría Esperando de nuevo que seas mía Y si en algún momento te sientes sola Si en cualquier lugar estás fiel Y si en algún momento te sientes sola Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!